¡Hola! Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Respira el aire impregnado de cielo. Hay un problema actualmente. Y el problema, en una palabra, es que hay desesperanza en una o más áreas de la mayoría de las vidas de la gente. Y es casi epidémico. Mi invitado viene de un pasado desesperanzado. Y ha encontrado sobrenaturalmente cómo eliminar la desesperanza en cada área de tu vida. Y oyó de Dios. Y él le dice, esto es lo que Dios le dijo, Tu época de desesperanza terminó. ¿Quieres eso? ¡Yo sí! ¡Emociónate en casa también! ¿Sabes? Muchas personas predicen cosas malas para los Estados Unidos, cosas malas para el mundo. Y hay un aire fresco viniendo de Dutch Sheets. Dutch, hace seis meses Dios te habló audiblemente. ¿Y qué te dijo? Me dijo que verá a mil millones de almas salvadas en los siguientes diez años. ¿Y esto comenzará hasta dentro de diez años o cuándo comenzará? ¿Sabes? Creo que ya entramos al más grande despertar que el mundo ha visto. Y creo que Dios está apasionado con las personas. A veces creemos que queremos que alguien sea salvado. Y no vemos que Dios quiere salvarlos más que nosotros. Él ha guardado lo mejor para los últimos tiempos. Y está por enviar una ola de avivamientos sin precedentes. Muy bien. El tercer gran despertar. Es tan... Dutch tuvo dos visiones que fueron tan claras en cuanto a cómo se verá y le pediré que comparta eso en un momento. Tu trasfondo me provoca algo de celos. Fuiste criado en una iglesia donde tu papá era pastor y los milagros eran comunes. Dime un par de cosas que viste con tus ojos de joven. Oh, vi mucho. Recuerdo una mujer con cáncer de estómago. Y Dios la sanó. Él pudo disolverlo. Pero quiso manifestar una señal y un milagro. Y literalmente vi a esta mujer vomitar su cáncer frente a mis ojos. Recibo esta sanidad en el nombre de Jesús. Y ella volvió con el doctor y fue declarada completamente libre de cáncer. No hay cáncer. Gracias, Jesús. Vi a un chico con aparatos que nunca caminó. Vi que oraron por él y oí los huesos tronar en sus piernas. Yo vi a ese chico comenzar a correr por primera vez por todo el lugar. Cuando ves algo así con tus propios ojos, sabes que no es falso. Sabes que nadie puede inventar eso y nunca vuelves a ser el mismo. Y su padre era su héroe. Y él en realidad participaba y oraba de joven por estos milagros. Y a los 17 su corazón se rompió. La iglesia se separó. Su padre huyó con la secretaria. Verás, yo tenía una gran relación con mi padre cuando murió y quiero honrarlo con eso. En realidad, tuvo un cambio verdadero. Pero te diré, mi mundo se derrumbó, Sid. Yo no sabía cómo reconciliar todo lo que oí esos años de él y lo que hizo. No sabía cómo lidiar con el dolor. No sabía cómo lidiar con la confusión. No sabía cómo lidiar con mi madre, que lloró en mis brazos por dos horas y dijo, No quiero vivir. Y siendo un chico de 17 años, me volví enojón y amargado. Me volví cínico. Comencé a dudar de todo. ¿Cómo pudo Dios dejar que me pasara a mí? Éramos... Si le servíamos, éramos fieles. Hicimos sacrificios por él. ¿Cómo permitió Dios que pasara? Y pasé por este terrible periodo de rebelión, buscando en las drogas, el alcohol, las fiestas. Hablando de alcohol, él estaba en un bar, solo sintiendo pena por él mismo. Es lo que hacen las personas en los bares. Y luego toman alcohol para dormir su dolor. Y él oye una voz. ¿Qué escuchaste? Verás, no pudo ser más asombroso. En el lugar donde estaba, oí claramente a Dios decir, ¿qué haces tú aquí? Dios seguido llama nuestra atención con una pregunta. Y mi primera respuesta fue, vi alrededor y era claro para mí que Dios me hablaba. Y dije, ¿qué haces tú aquí? Y él dijo, estoy aquí por ti. Y sabes que este no es quien eres. Y al instante estaba sobrio. Salí de ahí, pasé una hora hablando con el Señor y comenzó a obrar profundo en mi corazón. Y hablé con él sobre el dolor y hablé con él de la confusión y dije, no entiendo. Pero sabía que aún lo amaba y sabía que él tenía razón. Este no es el que soy. Y comencé un proceso de dos meses con el Señor y a tener muchas conversaciones. Y no me arrepentí de inmediato. No volví a Dios inmediatamente. El proceso comenzó. Y sabes qué. Tú permitiste que la falla de tu padre definiera quién eras. Ahora, ¿quién define lo que tú eres? Volveremos. Gracias.